Hola, bienvenidos a Tutowindy. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo desactivar las animaciones en Windows 10. Bueno, esto es muy útil si tienes un equipo con menos de 2 GB de RAM, porque tal y como sabéis, si tenéis un equipo de 32 bits, pues le tenéis que meter o 1 GB o 2 GB de RAM. Esto puede hacer que vuestro ordenador se ralentice bastante. Una buena manera de hacer que todo vaya un poquito más fluido es desactivar las animaciones en Windows 10, que son todos esos efectos de transparencia, efectos de ventana, de transición de ventana, etc. Cosas que a simple vista no veis, pero vuelve todo lo que sería el sistema operativo de Windows 10 más bonito. Pues si desactiváis estas animaciones y estos efectos, pues conseguiréis que vaya todo más fluido. ¿Cómo se hace? Pues tendréis que pulsar la tecla Windows más la tecla R. Se abrirá esta ventanita tan chiquitita que es el comando ejecutar. Pues debéis de escribir lo siguiente, sysdm.cpl y le damos a aceptar y se abrirá el cuadradito este de propiedades de sistema. Bueno, pues como podéis ver hay varias pestañas, opciones avanzadas, protección de sistema, acceso remoto. Bueno, pues la única que nos sirve es opciones avanzadas. Le damos aquí y como podéis ver en el primer apartado pone rendimiento, efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual. Pues le damos a configuración. ¿Vale? Y aquí pues veremos cuatro opciones. Por defecto pone ajustar para obtener la mejor apariencia. Están todas las casillas marcadas. Estos son todos los efectos de animaciones. ¿Ves? Animaciones en la barra de tareas, que es esto. Animar las ventanas al minimizar y maximizar. Animar los controles y elementos dentro de las ventanas y un montón de cosas. Bueno, pues por defecto lo más seguro que esté por esto. Con esto, con mejor apariencia. De tal manera que Windows sea más llamativo y más bonito. También podemos dejar que Windows elija la configuración más adecuada. Entonces, según la capacidad de nuestro equipo, pues Windows dirá, pues puedo desactivar esta, puedo activar la otra, etc. Y luego también tenemos un apartado de personalizar, ¿vale? En la cual nosotros podemos ir activando, desactivando lo que queramos. O para poder desactivarlas todas y aumentar el rendimiento al máximo, podemos darle aquí donde pone ajustar para obtener el mejor rendimiento. Y esta es la premisa de este tutorial, porque entramos aquí para saber cómo se desactivaban las animaciones en Windows. Pues le damos aquí, se desactivan todas y le damos a aplicar y a aceptar. Bueno, así de pronto no notaréis ningún cambio, pero luego a la hora de movernos entre menú, abrir ventanas, la barra de tareas, etc. Notaréis que tienen menor calidad, menor transición de imágenes, etc. ¿Cómo se vuelven a activar de nuevo? Pues le damos aquí a configuración, le damos a mejorar para obtener la mejor apariencia y le damos a aplicar y a aceptar. ¿Vale? Es así de sencillo. Como veis, una de las cosas primeras, que no sé si la habéis notado en el vídeo, es que las palabras, en vez de estar con negrita y mejor definidas, pasan a tener ese efecto de estar como sin negrita y se ven bastante peor. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Le damos aquí, desactivamos todo esto, ¿vale? Le damos a aplicar, le damos a aceptar y como veis, aquí las letras ya tienen peor calidad. Esto es, la verdad que se ve bastante mal, pero esto hace que Windows vaya más fluido. Bueno, pues esto es una de las cosas, entre todas las cosas que pueda hacer, ¿vale? Bueno, pues eso, lo voy a dejar tal y como estaba y listo. Si entramos otra vez, vemos ya que se ve aquí todo más chulo, ¿vale? Con las letritas así más negras y demás. Bueno, pues esto ha sido todo. De esta manera podréis desactivar las animaciones y efectos en Windows 10. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta y lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!